En un torneo departamental que se llevó a cabo en Envigado, los tulueños de la disciplina de Walsmano resaltaron y trajeron buenos resultados. En el campeonato departamental, los tulueños demostraron sus habilidades en el campo de juego. Cuando obtuvimos muy buenos logros, no obtuvimos el podio, quedamos de cuartos, pero se hizo un muy buen trabajo. En la categoría juveniles, cinco muchachos están en preparación en una preselección valle y en categoría junior. Son dos muchachos que están ahora en la selección valle. Me sentí muy bien, muy feliz, las competencias me gustaron mucho, son nuevas experiencias, aprendí mucho también, reforcé todas las habilidades que he aprendido y me gustó mucho ir a competir. Los deportistas que se destacaron en Envigado esperan seguir escalando posiciones en el deporte para conseguir un campeonato internacional. Mi próximo objetivo sería conformar la selección Colombia, con mucho esfuerzo y dedicación, sé que lo puedo lograr. Las competencias les aportan los deportistas conocimientos especiales donde también aprenden a controlar sus nervios. Es muy importante porque adquirimos mucha experiencia, aprendemos mucho, conocemos personas nuevas, conocemos más lugares, más experiencias para nosotros y reforzamos nuestras habilidades. La selección de balonmano de Tuluá sigue entrenando de lunes a viernes buscando mejorar sus capacidades de cara al campeonato nacional. Primero que tengan la mayor disposición porque es un trabajo arduo, varios meses trabajando, son pelados muy comprometidos y en este momento esperemos que se den los frutos para que estos muchachos hagan un excelente campeonato nacional. En las prácticas, el grupo es mixto donde se intenta alternar a los jugadores para que los deportistas aprendan a resolver el juego.